¿Dos apios? No, mamá, ya uso mayonesa Kraft. ¿Por qué sabe menos grasosa? Ay, no dije que tu comida sea grasosa. Pero mamá, sí me gusta cómo cocinas. En Kraft batimos la mayonesa en forma tan especial que el aceite se integra perfectamente, haciéndola menos grasosa. Sí, Kraft le encanta a tus nietos. Mayonesa Kraft sabe menos grasosa, es más sabrosa. ¡Gracias!